¡Ritmo Joana! Joana la chica que siempre soñé Tan solo con verla yo me enamoré Porosa pequeña de labios carnoso Al verla me pierdo la luz de sus ojos La limo de noche ¡Qué emoción! Trate de besarte con toda pasión Sacaste mi mano sin darme razón ¡Levanta tu palo y queda silencio! Joana 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 Te vi por la calle una tarde cualquiera Mis piernas semblaron al ver tus caderas Y trate a su casa sin darme siquiera ¡Tu padre me dijo que te pere fuera! Joana, tu padre La puerta no me abre Joana, tu padre La puerta no me abre Joana, tu padre La puerta no me abre Es que yo no puedo olvidarte Joana Es que yo no puedo engañarte Joana Joana Byrne Joana . Joana P Already Joana Cloud Co Joana Te vi por la calle una tarde cualquiera Mis piernas semblaron al ver tus caderas Y trato a su casa sin verme siquiera Su madre me dijo que te esperes fuera Yoana, tu padre, la puerta no me abre Yoana, tu padre, la puerta no me abre Yoana, tu padre, la puerta no me abre Yoana, tu padre, la puerta no me abre